Hay muchas razones en verdad por las cuales me fui a Australia. Vi la oportunidad de aplicar a una escuela hotelera en Australia, en Sydney, que es el Blue Mountains International Hotel Management School. La escuela de Blue Mountains es una escuela que funciona como un hotel simulado donde los estudiantes viven y estudian y también están trabajando para ver cómo pueden mejorar sus skills de hotelera y turismo. Bueno, la escuela Blue Mountains de hecho tiene dos campus. Uno está ubicado a dos horas de Sydney, en Leura, que es un pueblo muy muy bonito y es donde te haces toda la parte práctica de hotelería. Y el otro campus está ubicado ya dentro de la ciudad de Sydney y es ya un ámbito más profesional en donde solamente vas a estudiar, ya no vives dentro del campus. La industria de hotelería y turismo es muy grande en Australia y hay muchas oportunidades por estudiantes peruanos para trabajar y también para estudiar y para viajar en Australia y también en Asia. Los beneficios de en verdad el programa de doble grado es que me ha ayudado mucho en mejorar mi idioma, el inglés, y en abrirme las puertas para irme ahorita en septiembre a Boston a estudiar una maestría en innovación y a trabajar por allá de Estados Unidos por un tiempo en el área de marketing, que es lo que me interesa. Chicos, por favor vienen para estudiar en Australia, es un país maravilloso para vivir y trabajar y viajar y van a disfrutar su vida en Australia. Bueno chicos, los invito a que vayan a hacer su doble grado a Blue Mountains International Hotel Management School y a que tengan una experiencia muy enriquecedora dentro del ámbito profesional, académico y social. ¡Gracias!